Hola amigos, en el capítulo 31 de La Madrastra, veremos que Marisa le hace una confesión a Iñaki. Además Celia sorprende a Omar con su nueva imagen. También Marcia condiciona a Esteban. Asimismo Hugo confiesa tener un problema sexual. El capítulo comienza cuando Esteban despierta y se encuentra solo en la cama. Busca a Marisa, llegando hasta la cocina donde le pregunta a la sirvienta por su esposa. La mujer le responde diciendo que se fue a la oficina. Rafael le pregunta a Lucía si habló con Álvaro y ella le dice que le envió un mensaje de voz. Rafael le pregunta si le contó que ya es novia de Pablo y Lucía lo niega. Le dice que no quiere romperle el corazón, ya que para ella ya es suficiente haberle dicho que ya no quería estar con él. Rafael le pregunta que le respondió y Lucía le cuenta que la dejó en visto. Álvaro va con un técnico para tratar de recuperar la información que tenía en su celular mal logrado. Por otro lado, Iñaki le cuenta a Marisa que la teniente acuña. Le escribió y le dijo que hay una pista sobre Luis Domínguez. Marisa le agradece y le dice que se siente mal, porque lo está distrayendo de sus obligaciones. Iñaki le dice que está todo controlado, ya que los abogados se encargan de todos los casos. Iñaki le dice que tiene otras prioridades, ya que ahora lo que más le preocupa es que ella esté sobreviviendo con uno de los principales sospechosos. Marisa le pide que borre a Esteban de esa lista. Marisa le dice a Iñaki que el padre José le dio a entender que Esteban no es el asesino. Iñaki pide que recuerde que Esteban es el hombre que la abandonó y la alejó de sus hijos y que por ello no merece su perdón. Lucrecia le entrega las muestras de cabello de Lucía y Omar al médico de laboratorio y le dice que tiene que hacer que las dos pruebas coincidan y demostrar que ambos son hijos del mismo padre. Lucrecia también le entrega un sobre con dinero. Iñaki le dice a Marisa que a veces no duerme por las noches, pensando que ella duerme en el mismo cuarto con Esteban. Marisa entre lágrimas le dice que está muy agradecida de que sea su amigo, pero que si espera que en algún momento ella le corresponda le asegura que eso no pasará y le dice que lo único que le interesa es recuperar a sus hijos y demostrarle al mundo que ella no es ninguna asesina. Omar llega hasta el escritorio de la secretaria. Le pide a Socorro que le ayude enviando algunos correos. Ella le pregunta si no piensa contratar a otra secretaria, ya que Celia ya no volverá y ella no puede hacer el trabajo de las dos. Omar le dice que solo será por el momento y se aleja del lugar. Justo en ese momento Celia regresa y se encuentra con Omar. Celia está distinta con un nuevo Luc, el cual la favorece mucho. Ya en la oficina de Omar, Celia le dice que está dispuesta a reconsiderar su renuncia. Si llegan a algunos acuerdos, ella le dice sus condiciones y Omar las acepta. Celia continúa diciendo que sobre los sentimientos que despertaba en ella fueron una fantasía y ambos no tienen nada que ver. Celia también le dice que no quiere nada de invitaciones ni actitudes que puedan malinterpretarse. Omar está de acuerdo. Hugo borra todos los contactos de las mujeres que conoce y le dice a Alba que quiere demostrarle que ella es la única mujer que le interesa. Alba le dice que no quiere enamorarse. Hugo le pregunta qué tan mal le fue en el amor y ella le dice que ni se lo imagina cómo. Alba le dice que a ella también le gusta, pero tiene miedo ya que a Marisa no le va a gustar esa idea porque desde que se metió a trabajar ella le dijo bien claro que no puede tener una relación con nadie de la empresa. Hugo le dice que porque tiene que meterse esa mujer en su vida y Alba le dice que además de ser su mejor amiga es su jefa y que le dejó bien claro las reglas. Hugo le dice que está dispuesto a todo por ella y que si en algún momento la ofende simplemente lo aleje. Hugo le pide no desaprovechar esa oportunidad y Alba sonríe. Hugo besa a Alba y ella le corresponde. Por otro lado, Inés le cuenta a Emilia que está saliendo con alguien y le dice que es algo que recién está comenzando y le comenta que no quiere que Lucrecia se entere ya que comenzará a criticarla. Celia llega a la oficina de Marisa. Esta le pregunta si ya habló con Omar y Celia le cuenta que después de tanto tiempo la miró distinto. Marisa le dice que es porque se ve hermosa y Celia le agradece por pagarle su cambio de look. Marisa le pregunta si le dijo a Omar todo lo que quedaron y Celia le dice que aceptó todo. Marisa le dice que no tiene que dar ni un paso atrás ya que tiene que demostrarle toda su seguridad para que Omar siga descubriendo todas las capacidades que ella tiene. Emilia muy emocionada le cuenta a Inés que está embarazada y esta la felicita. Más tarde Esteban le dice a Marisa que está dispuesto a hacer a un lado todos esos sentimientos que le hicieron tanto daño. Marisa le dice que ella no está dispuesta ya que tiene sed de justicia. Esteban le dice que pensaba que podían volverlo a intentar. Marisa le dice que se niega a tener noches de pasión y despertar llena de pensamientos confusos. Marisa le dice que si algún día vuelven a estar juntos será sin sombras y sin dudas y comenta que para eso falta mucho. Marisa le aclara a Esteban que se casó con él solo para estar cerca de sus hijos. Rufino y Florencia compran algunos muebles para la casa de él. El tortuga le comenta a Florencia que vestida con esa ropa tan elegante hace que despierte sentimientos en él. Por otro lado Marisa le dice a Omar que necesita su ayuda para un asunto muy delicado. Bruno le dice a Donato que los suscriptores que siguen a Betina quieren ver un material mucho más atrevido de ella y Donato le dice que no quiere asustar a Betina ya que eso provocaría que cancele el contrato. Bruno le dice que para eso está él y le pide que a partir de hoy empiece su labor de convencimiento. Marisa le dice a Omar que para Hugo él es como su hermano mayor. Marisa le comenta que Hugo tiene problemas en sus relaciones íntimas ya que sin querer escuchó una conversación entre él y Maggie. Omar le dice que no lo sabía ya que Hugo solo le comentó que últimamente no tenía la misma suerte con las chicas. Marisa le dice que para cualquier hombre tener un problema de ese aspecto debe ser algo muy vergonzoso y que por eso ella no puede tocar ese tema con él. Omar le pregunta por qué no se lo ha dicho a Esteban y Marisa le cuenta que Esteban presiona mucho a Hugo. Marisa le pide que hable con Hugo y que pueda aconsejarle para que se atienda con un especialista. Marisa se encuentra con Emilia en la empresa. Marisa le dice que es muy bonita la mascada que trae puesta y Emilia le dice que es de edición limitada y muy cara. Marisa le dice que lamenta que no les haya salido bien su plan. Emilia le dice que saldrá de la vida de Esteban antes de lo que se imagina. Emilia sale del lugar y Marisa llama por teléfono a Iñaki y le pide que le envíe la foto de la mascada en la que estaba envuelto el celular que encontró. Hugo y Omar comen fuera de la empresa. Hugo le cuenta que tiene un problema desde hace mucho tiempo y le comenta que le da mucho miedo llegar hasta ese punto con Alba y no estar a la altura. Omar le dice a Hugo que lo mejor sería que vaya con un doctor, pero Hugo le dice que le da mucha vergüenza. Omar le dice que lo más fácil es pasar esa vergüenza a que se quede así. Omar le dice que es lo mejor que puede hacer para salir de la duda. Por otro lado Marisa revisa los diseños de Paula. Le dice que uno de sus vestidos está muy elaborado ya que ella quiere algo sencillo y fácil de manejar en el escenario. Paula le dice que no quiere que sus diseños sean sin vida y Marisa le dice que para eso ella es la creativa. Más tarde Paula se queja con Esteban y le dice que Marisa quiere destrozar sus diseños. Esteban le dice que Marisa es quien está encargada de eso y no puede imponer su opinión. Paula le dice que Marisa ni siquiera debería atreverse a opinar ya que no sabe nada de espectáculos. Esteban le dice que ha platicado con Marisa y le parece que tiene un concepto bastante claro de las cosas. Paula le pregunta si platicaron en el escritorio o en la cama y Esteban le pide que no diga eso ya que entre ellos no hay nada. Paula comienza a llorar y abraza a Esteban y Marisa logra verlos. Violeta y Francisco opinan sobre el sofá que compró Rufino. Francisco dice que parece como de una sala de funeraria. Rufino enojado le dice que no saben de buenos gustos y se va molesto a su habitación. Marisa le comenta a un representante que están haciendo un show masivo y están invitando a los mejores artistas de la música latina. Este le pregunta por qué Esteban no vino con ella ya que él hace las negociaciones con él. Marisa le dice que el evento lo está organizando ella y el hombre le dice que necesita revisar unas cosas y sale del lugar. El representante regresa junto a Esteban y le pide disculpas a Marisa por haberla hecho esperar. Esteban le dice que ahora no hay ningún problema para que se lleve a cabo la firma del contrato y este le dice que puede contar con su artista sin ningún problema. Bruno e Inés se encuentran. Inés le dice que aunque la hace inmensamente feliz no puede seguir siendo la otra ya que tiene que hablar con Florencia y pedirle el divorcio. Francisco lleva el almuerzo de Rufino hasta su habitación y le dice que no se ponga así solo porque criticaron el gusto de Florencia. Rufino le dice que esa señora algún día será su esposa y Francisco le cuenta que esa mujer está casada. Esteban le dice a Marisa que parece que le molestó que viniera a resolver el problema y ella le dice que lo hubiera resuelto sin su ayuda. Esteban la invita a tomar una copa para celebrar y Marisa le dice que mejor lo haga con Paula. Esteban le dice que eso ya se terminó y Marisa le dice que es un cínico e hipócrita. Déjanos tus comentarios sobre este capítulo y no olvides suscribirte. Hasta la próxima amigos. Gracias. Gracias. Gracias.